Hijo mío, ¿cómo es eso? Pero es que... Ay, tú le diste dislike, ¿verdad, hijo de perra? Y ya salió, güey. Vete a la verga, su... Es que no, güey. Es que juegas bien feo Halo, güey. Por eso me cago, güey. Soy una verga, ¿quieres que suba cuando te mato, puto? Güey, no me ganaste nada más uno, yo te gané dos mapas, güey. Y tú eras Hout. Y... Pero a mí Halo no vale juegos, ¿osí? Sí. También vale, güey. Y era Hoster, dice, güey. No, no hace que la Hoster era Hoster. Ay, sí, güey, hizo la partida y dice que no es Hoster, güey. No, pregúntale a cualquiera de Halo, pendejo. Ahí no es como... Ahí es servidor dedicado, pero de todos modos de Madrid, güey. No, es que mejor con A tenga... Ahí en Halo los Wands son el que mejor con A tenga. Y se va a ver también. Sube las pinches pruebas, güey. Ay. Mándale mensaje, dile, si no... Si no, me desuscribo de tu canal y le doy dislikes. Ay, pero solo tengo que mandar en inglés, güey. Ahí está el pedo, ya ves, güey. Puro pinche Gear Soft War. Puro pinche. Puro pinche. Puro pinche Gear Soft War, pero cero primaria, ¿verdad, cabrón? La primaria no te enseña en inglés. Ah, cabrón, en la mía sí, güey. No, güey, cómo no, güey. No, estás imbécil, güey. Ah, no mames, güey. Yo la... Qué pedo. Ahí hice mierda ese, güey. El mío se quedó ahí ese. Es un pinche DC. Me mató hasta afuera, güey. Qué diferencia, güey. Sí, güey. Oye, de todos modos... Ahí está, ahí está, mirálo. Ahí está. Toma, güey. Te sentó, güey. Te dije que ahí estaba, güey. No sabía. Yo, dinero. Yo, yo, yo. Ahí está otro. Se le atoró el arma, güey. No, dinerito. No mueras. No, matan los otros. Ay, ay, ay. Hizo la de 360, güey. 360, papayón. Ya, empírate, Petro City. Empírate, tú, pendejo estúpido. No mames. No le digas, güey, que se ponen cuatro. Yo voy a tener el diseño del equipo, güey. Yo voy adentro. ¿El cabo o qué pedo? Yo voy adentro, güey. Tenemos dos boomers. Ah, la neta es que ando ando con Tokio. No, ya estoy muerto, güey. No, no. Uy. No, cierto, la puta parga. ¿Esta distracción? Te persiguen, Mele. Calma, calma, calma. No, 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 no. No, güey. Apamiento fraco, lo mataste. Tuve un momento de distracción yo, güey. Ah, que no tenía nadie el talencillo, ¿eh? Allá adentro. Taloncillo, ¿no? ¿Por qué se resiste? Taloncillo. ¿Cómo le pusimos? El... 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 Esa mamada. ¿Jiggle Puff? El que te armado... El Jiggle Puff. No, no, no seas pendejo. No seas pendejo. Ese güey... Lleva me al gato, parroco. Dale otro y cae, güey. Ya le di, le di, le di, le di. Está bien rojo, güey. Ya le di. Llega otro y llega otro. No, fíjate entonces. No, güey, ya me chingaron aquí en el Digger a mí, güey. Bien. Yo vengo a melee, yo vengo a melee. Ahí, este, ¿lo tienes ahí? A la verga, güey. Qué buena. Ahí está otro enfrente, enfrente. Ahí empilar. Está dando bien Traeger ahorita. Traeme al NBA, traeme a la madre de otro tiempo y nada. Tíralo. Tíralo. Tíralo, madre, pendejo. ¿Quieres empezar, super? Para empezar con tu puta hermana, la puta, cabrón. Qué pedo, qué pedo, su brazo ya caliente, güey. Minchin, güey, chin, güey. Yo es tu hijo de tu puta madre. Voy a darle like a todos tus videos, a ver. De Halo. Ah, cabrón, no, madre, me regreso a este pedo. A ver de qué comes, güey. A ver, qué hermoso me cabrón sin comida. No, mames, güey, ni pedo. Disputed versus nerds. No puedo creerlo, güey. Es en serio. Oh, pensé que era Melo igual volteando. Ah, güey, pendejo. ¿Qué te pasa, güey? Güey, por eso es mi reacción de... Es que estaba en el celular y de repente voltear y ver un MK Jeff Tiger, no, güey. Igual, guanteando. Es igual, dice, ah, güey, ah, güey. Ahí tienes abajo, abajo, parruca, ahí, ahí, abajito. Ay, pero dale abajo, güey. Ya corrió el pendiente. Ahí está. Ahí está, es mujer. No. No, 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 no. No, no, no. A ver, aguanta. Qué puerquita, güey. Está en palmera, está en palmera saliendo a su lado izquierdo. El otro está en costales saliendo en carrito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está en palmera, ahí está en palmera. Ok, ya está. Vea que se la huele a Beatriz ti, franco. Está bien, está bien, está bien rodeado. Ahí está la otra, mira, reacción, ahí está. ¿Eres el último? No, mames, yo pensando. Oigan, güey, yo noto las partidas lagueadas ustedes, ¿no? Neta. Yo la par y ahorita la siento lagueado. En ADL, ese sí se pasó del lanzo de lag. Sí, está, cabrón. Pero aquí no. Lo bueno es que ganamos todas, güey. Ah, huevo, güey. La neta, sí. Ah, huevo, güey. Dale, serrúchalo. Serrúchalo, vaya. Toma, puta. No, mames, le tiras al suelo. Por favor. Vas, vas, Farruko, vas. No, me atreve. Ya, 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 ya me hago bien talent, güey, a la verga. Ya ni el otro ni se mueve. Deja a JigglePuff en paz, güey. No. Carre. Es JigglePuff el pillo, güey. No, mames, Farruko. ¡Parruko, qué pedo! Dale. ¡Ah, te vas a arruchar! No, mames, no te vas a hacer nada, güey. No, mames, no te vas a hacer nada, güey. No, mames, no te vas a hacer nada, güey. No, mames, no te vas a hacer nada, güey. Cachéalo, cachéalo, cachéalo. Una pistolita, güey. ¡Uy! ¡Uy! No, mames, no, mames, no. Ya, sí, ya. Lo timé, güey, lo timé, güey. Sí, ya sé. A la verga, casi me cerrucha dos veces, güey. Ya sé, güey, corriste como niña, güey. No, mames, no, mames, no, mames, no.